¿Qué es la palabra del embajador? Solicitamos la presencia del embajador, además de otros inconvenientes que tenemos, como es un tema de medicamentos que es fundamental para nosotros. Además de los medicamentos, volviendo al tema que estaba planteando él, lo que planteamos es, queremos un vuelo, un listado de la gente que viaja en ese vuelo, otro vuelo, otro listado y otro vuelo, otro listado. Somos 600 personas nada más las que quedamos en Cuba. No es tan complejo. Son tres aviones y nos sacan a todos. Y el otro tema que planteaba él, el tema de los medicamentos. No tenemos medicamentos. Han llegado a cuenta gotas. Los fármacos están faltando. Necesitamos que por favor se hagan cargo y envíen los mismos de acuerdo a los listados que en su... Gracias. 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 Gracias.